El presidente me dijo, general, que tiene que dar seguridad a mis familiares, a su mamá, a sus domicilios, donde están sus padres, en provincias también, al doctor Miguel Torres y a la ministra Betsy Chávez. Que cierre el Congreso, que saque a los que están adentro y que intervenga la fiscal de la Nación y la fiscalía. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es el motivo de la intervención, señor presidente? Y me dijo, esos detalles se los va a dar el ministro del Interior. Y le pasó al ministro, y el ministro ya conversamos y se cortó la comunicación. Pero dígame, ¿y el presidente no, digamos, intentó en algún momento, o se quejó y dijo, ¿a dónde me están llevando? Porque claramente no era el camino de... No, no, no. Porque la indicación que se le dio en principio fue que era por su seguridad, además. O sea, no estaban las condiciones en la calle para que él pueda completar el desplazamiento por medio de seguridad. También fue reconducido a la región policial límite. Pero él no sabía que se lo estaba llevando detenido. En principio, no. ¿Cuándo se entera el presidente que estaba arrestado? Cuando estaba en la región límite. Jefe de la Policía Nacional del Perú, Pedro Castillo no sabía que estaba siendo detenido cuando se le intervino en la vía pública. Raúl Alfaro comentó que la detención del expresidente, quien se dirigía a la Embajada Mexicana tras dar un autogolpe de Estado, fue un trabajo en conjunto con toda la policía. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Raúl Alfaro Alvarado, brindó algunos detalles en torno a la captura del expresidente, Pedro Castillo. En diciembre del 2022, el exjefe de Estado por el Partido Perú Libre, perpetró un autogolpe de Estado el 7 de diciembre del referido mes, horas antes de que el Pleno del Congreso sometiera a votación una vacancia en su contra. Aquel día, el exdignatario brindó un mensaje a la nación donde anunciaba la disolución del Parlamento, el reordenamiento del Ministerio Público y otras instituciones, e instauraba un gobierno de sección. Su decisión no fue respaldada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú, entidades que manifestaron su apoyo al orden constitucional a través de comunicados y acciones inmediatas. Comandante General, ¿podría contarnos un poco qué es lo que ocurrió el 7 de diciembre, cuando el presidente leyó un discurso en el que cerraba el Congreso? Y de ahí se sucedió una serie de acontecimientos en el que usted de alguna manera interviene, cuando lo llama en ese momento el entonces ministro Willy Huerta. ¿Podría contarnos un poco qué es lo que ocurrió? Sí, sí. Ese día 7 de diciembre yo me encontraba aislado aquí en mi despacho por COVID y en eso ingresa una llamada a mi celular de parte del ministro del Interior y me dijo que me iba a comunicar con el señor presidente de la República y me pasó con él. El señor presidente me dijo, general, tiene que dar seguridad a mis familiares, a su mamá, a sus domicilios, donde estaban sus padres, en provincia también, al doctor Miguel Torres y a la ministra Betsy Chávez. Que cierre el Congreso, que saque a los que están adentro y que intervenga la fiscal de la Nación y la fiscalía. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es el motivo de la intervención, señor presidente? Y me dijo, esos detalles se los va a dar el ministro del Interior. Y le pasó al ministro y el ministro ya conversamos y se cortó la comunicación. Entonces yo estaba acá con todos los oficiales, el jefe de Estado Mayor, el Comasquén y demás aquí, y les dije lo que me había dicho el presidente. Inmediatamente les dije, por ninguna razón se puede obstruir el funcionamiento del Congreso. Vamos a garantizar que el Congreso se sione libremente, que más bien se extremen las medidas de seguridad en la avenida Bancai y alrededores para evitar que algunos manifestantes traten de impedir el libre funcionamiento del Congreso. Y habían convocado a una reunión en el Comando Conjunto, el jefe del Comando Conjunto, al alto mando. En ese momento, como yo estaba aislado por COVID, no podía salir a dirigir las operaciones en la calle, ni tampoco a tener reuniones en la calle. Así que fueron ellos, fue el jefe de Estado Mayor y fue el general Angulo del Comando de Desarrollo. Inmediatamente ellos salieron y yo llamé al jefe de inteligencia para que se encargue de tener conocimiento de los movimientos, de los actores que se estaban desenvolviendo en este momento, principalmente el presidente de la República. Entonces, porque hubiera sido, por ejemplo, un hecho de mucho cuestionamiento para la policía que después no hubiéramos sabido el paradero de varios. Entonces, ellos formaron acciones inmediatamente. Era responsabilidad de inteligencia. Entonces, inmediatamente el jefe de inteligencia, él por teléfono se comunicó con los demás actores, por ejemplo, el general Lissetti, de Seguridad del Estado, los escoltas y las personas que tenían que ver, y ya se tenía conocimiento en el Estado. Como ya se había producido el mensaje a la Nación, evaluamos si es que ese comportamiento implicaba la comisión de algún delito. Y se hizo las revisiones, algunas coordinaciones, y se tuvo la certeza de que había un delito florente. Entonces, me comuniqué con el general Angulo al director de inteligencia, y ya le había dicho eso, y le decía, ¿sabes qué? Acá procede la detención y hay que proceder a detenerlo. Está ubicado, es decir, ya lo tenían acompañándolo la escolta, parece que salían con dirección a la Embajada de México, pero a la altura de la Avenida Wilson, cuando yo me comunico con el general Angulo, me hizo sí efectivamente el tema. Fue conducido a la región policial Lima. Pero dígame, ¿y el presidente no intentó en algún momento, o se quejó, dijo, ¿dónde me están llevando? Porque claramente no era el camino de... No, no, no. Porque la indicación que se le dio en principio fue que era por su seguridad, además. O sea, no estaban las condiciones en la calle para que él pueda completar el desplazamiento por medio de seguridad. También fue reconducido a la región policial Lima. Pero él no sabía que se lo estaba llevando detenido. En principio, no. ¿Cuándo se entera el presidente que estaba arrestado? Cuando estaba en la región Lima. ¿Qué se le dice? ¿Cómo se le comunica? Se le notifica como corresponde a acuerdo a la ley, se le hace un acta de lectura de derechos, y se le dice las razones por las cuales está detenido. Pero ya hasta ese momento, ya la fiscal había tenido conocimiento y ya se había constituido al local de la región Lima. El coronel Wilson Sánchez Sánchez era el jefe. Y él fue el que inició las investigaciones con conducción del Ministerio Público. Ah, ok. Esto es un trabajo de toda la policía, en realidad. Todos representamos en bloque. Todos. Siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho en las ocasiones que ha habido necesidad de hacerlo, que nosotros estábamos siempre del lado de la Constitución y la ley. Y que no nos hicimos apartar de un paso, ni a la derecha ni a la izquierda, de lo que significa el recto cumplimiento del deber en respeto a la Constitución y la ley. Siempre lo dijimos. Y la Comisión siempre fue esa. Por eso inmediatamente que corté la llamada, di las disposiciones en ese sentido. Recibí la llamada de algunos policías preocupados por cuál iba a ser nuestra oposición, que ya había estado tomada desde el primer momento. Desde el primer momento, ok. Es que es importante, en ese momento nadie sabía la cronología de los hechos, solamente ustedes. Ni sabían tampoco la situación del señor presidente, ni tampoco su condición. Tampoco, nadie sabía. Y dígame en general, por ejemplo, en ese momento, que ahora ya más o menos lo tenemos un poco más claro, ¿no le pidieron también arrestar, por ejemplo, al presidente del Congreso, a la presidenta del Poder Judicial? Porque normalmente es inmediatamente, no solamente a la Fiscalía, sino a todas las cabezas, no al TCE. No, no, no. Solamente era contra la Fiscalía de la Nación. Y una cosa teníamos clara, que el Congreso no podía dejar de funcionar por ninguna razón. Teníamos que garantizar, como nos corresponde a la policía, garantizar el libre funcionamiento del Congreso, y así ocurrió.